Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Eurato y estamos aquí en el siguiente capítulo Capítulo 2 de Resident Evil 4 Remake Vamos a... vamos a ello, vamos a ello directamente Uy madre mía Is this a show situation? Supongo que no es tu primera vez Que has venido a buscar a alguien Veamos, será... una bella señorita? ¿La has visto? Habla, ahora Vale, les oí hablar de mover a una señorita Moverla ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia Mierda Contigo de cuerga Ni peces Que guay Mucho más guay que el Quick Time Event Pero bueno Ah, aquí tiene hasta más sentido Que el hijoputa este te... te deje tirado Bueno, más sentido no Yo sé que tampoco... Mierda, me lo quitaron todo ¿En serio? Ah, muy bien Muy, muy, muy apropiado Todo menos el Walkie Talkie Condor 1 a Nido He localizado a Agilucho Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia Bien Buenas noticias Me lo dijo un tipo antes Dijo llamarse Luis Serra Me pareció sospechoso Necesito que lo investigues Recibido, Condor 1 Veré lo que averiguo Mientras tanto, dirígete a la iglesia De acuerdo Ya me tocaba confesarme Condor 1, corto ¿Cómo ha cambiado esto? Oye, quiero mis cosas Quiero decir Dadmelas ¡Ay! Cuchillico ¿Ahora crees que es el momento de... Ah, vale Tenemos cuchillitos ¿Ahora es el momento de explicar algo a esto? No hay problema Es que si lo mato por la espalda Eh... Se me rompe ¿Tú crees que ahora es el momento de hacerme esto? Me he equivocado otra vez Son mis cosas Pero, mira, mía Mejor Hemos ganado un cuchillo de cocina Me gusta Esto es muy gustoso Espera Aún no he pillado mis cosas Wait ¡Ah! Lo sabía Lo estaba viendo En el momento en que he cruzado Mierda ¿En serio? Ah, vale Tengo otro Au Pero la puerta esta está cerrada O hay otra No, esto ya Esto ya me saca de aquí Ah, vale Hay que ir aquí Vale, hay que ir a alguna manera de abrirla Mi amigo Que aparezca otro minotauro de esos, tío Podrías pillar hachas Como en... ¿En qué juego pillas hachas? En el 6 ¿No? O en el... Ah, no En el... Ese es en el... Las tozas En el las tozas Pías hachas Oh ¿Se va a ir cerrando? Sí Gracias Vale The time has come Segur que está mirador ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? Esa de las ratas Que ha infestado La fábrica No sé si está infectada Es como una enfermedad Y quiero saberlo Pues estaba pensando en matar a la rata Pero Como no tenía pistola no lo he hecho Poco falsillo eh Lo de las misiones secundarias estas Pero bueno, es el puntito arcade que tiene adicional Que está bien que no lo pierda Será asquerosa Jame en paz Pues acá la otra está en el principio En la sala inicial No A ver si dos estaban en el sitio deseado Eh, un momento No vale nada Si dos estaban en el En el inicio la otra estará también Me estoy intentando oír No, aquí no parece estar No, aquí no parece estar Ah, estás ahí Sí 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 Ah, veo que has completado una petición Bien hecho Consejo del buhonero Hazte rico ¿Qué tal esas peticiones? Sabes que puedes intercambiar las espinelas Que decides por recopensar artículos Que no puedes comprar en ningún otro sitio Ah, las espinelas ya no se venden Tienes un montón de artículos muy útiles Pero tengo miedo que lo traes un mapa del tesoro lo antes posible Estos mapas indican con detalle Posición de muchos de los tesoros escondidos del culto No sirve un buen marco de encontrarlos Pero todos esos mapas en tu bolsillo Rapinarás todos Pero te voy a pegar la menor duda Tendrás que descargar el pellejo para conseguirlo Pero eso no es problema para ti, ¿verdad? ¡Ojo! Mención del rifle Todas las cosas hay que llevar la metralleta Bienvenido No me haces con el buhonero Puedes comprarle armas y objetos a buhonero con pesetas También puedes vender objetos y además mejorar tus armas Cuando hayas completado una petición que puedes ganar todas las zonas Pero hay que ganar con pesetas Hablando con el buhonero ¡Oh! Hierro amarilla Punisher ¡Uh! Este está muy bien Los objetos que he usado Los objetos que no se iban a ningún puesto Pueden ser vendidos a buhonero ¿En serio? Puedes venderle objetos clave ¡Qué raro! Vale Puedo reparar el cuchillo roto ¡O mejor el cuchillo! ¡Ah! Agüita 10.000 Estás borracho Pistola de dardos Ataque por el tiro silencioso Y también por memorizar al enemigo Los dados pueden recuperarse Grifes es lo que tengo Grifes es rojo ¡Oh! ¡Maletín! ¡Buah, tío! Me duele mucho Pero me lleva el maletín Quiero decir Un poco de espacio Nunca viene mal El tamaño perfecto para ti Por asquero Dinero en el bolsillo O tu vida Decisión fácil Amigo Entonces eso es todo Me lleva algo especial A Punisher Cinco Espero no arrepentirme No quiero almacenar Lo que quiero es quitarle las balas Si la vendo La vendo con Ahora podemos comprar el rifle Ah, no Son 10.000 Podemos comprar pistola de dardos ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Por astero? Podría salvarte la vida Hostia Esto es terrible Por 200 Vendo 200 De cualquier mierda 200 pesetas Es cualquier chorrada ¿No? Cualquier Lo compro casi todo Vaya, vaya Ciertamente podría trabajar Con esto ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? ¿No me vas a dejar Reordenarlo? Vaya Vamos a hacerlo bien Yo que sé El rifle amplioso Tiene uno de De longitud Pero mira Pues si acaso Tenía literalmente Cero pesetas Si hay que equiparlo Desde fuera Con alt Con alt Vale Un zoom raro Ahí sí puedo hacer La fantasía De poder dejar La pistola arriba Para que vaya Todo ordenadito No siento No siento obsesión Por Los inventarios Hostia Uy Pero aquí no Ah vale No Ah vale Esto es Esto es Al otro lado De esto El mapa El tesoro Te lo marca Prácticamente Todo Hola No me he ido Mucho Vamos a guardar Alguna ¿Gualamos alguna cosa? Ah Eso me deja Almacenar Armas No puedo almacenar Objetos Ah Que cabrones Todo de nada Ahí te quedas ¿Dónde estoy? A saber El maletín ¿Ha cambiado De algo? No sé Cómo se ve Eso No le he vendido Esto Pero bueno Tampoco Hacía falta Más Oh yes Hay a la vista Algún pedazo De hijo de puta Que me interese matar Vale Bien No veo a nadie más Se oye gente Pero no Los veo Ah Ahí No ha muerto Bueno No ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah, ha sido un error esto! Mmm, vale ¡Uy! ¡Uy! Mira cuánto ha aguantado a este ¡Ay! Realmente se le había querido ¡No! 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 No caen, pero Antes caían En plan, se iban cayendo ¡¿No! ¡No! 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 ¡Inobrecio! ¡Sí! ¡Jolín! ¡Qué tela, eh! ¡Jolín! Tío, dejadme en paz. Veníme aquí, anda. No me he visto, eh. ¡Oh, oh! ¿Pero cuántos sois? No, espera. ¡Oye! Súper injusto, eh. ¡Ya veo, ya! ¡Pero tío! ¡No me lo creo! Sé que va eliminando cuerpos de poco a poco. ¡Madre del amor hermoso, tú! Mis cuchillos. Ya no están. Me lo han quitado. ¿Dónde está esto? Ah, vale, está. Es lo que hemos abierto. Ah, no, es esto. Esto es el tesoro. Sí, ahora sí. Vale. Bueno. No, ahora sí. ¿Esto era para salir? O sea, esto era... Vale, esto era para volver. Es como un atajo, ¿no? Como un viaje rápido. Vale. No tiene sentido comprarle nada al buhonero. Tampoco... Pero entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hostias? Es decir, no he pillado nada. Queda algún gente, ¿eh? Como que te estoy oyendo. Señora, por favor. Creo... Que la ocasión lo merece. Anda. Que la ocasión lo merece. Hasta luego Uy, las balas ¡Oh, oh! ¡Cucu! Recordemos que tenemos pólvora, ¿eh? Podemos crear balas Si de verdad la cosa se pone Muy fea Mecánica heredada del 3 Así que nos acompaña De ahora en adelante O sea, ahora solo era un emblema No era tan grande esta zona Solo era un emblema esa con él No se puede subir a toda la estructura de arriba, ¿verdad? Es de ahí donde caían ¡Joder! Que estoy con la paranoia Porque se escucha como el sonido de una motosierra Pero no Realmente no hay motosierra ¿De dónde? Está arriba, ¿verdad? Ahí ¡Ay, señora! Por favor Ah, todavía hay alguien Ah, no se puede subir Aquí tanta mierda Es que no se puede subir Es como una estructura Completamente fuera De... De... Del rollo este Eso puede por ahí Tengo curiosidad genuina ¿Por dónde está? Quiere decir que no la veo No, pues ir por ahí ¿No? Ah, vale No, pero esto nos sube a... Nos sube a esta... Subida Te voy a llegarme menos Por lo que dice el mapa Lógico Y lo que dice... El mapa O sea, lo que veo Vale Claramente no hay... No hay nada No hay manera de ir por ahí No de momento Pero esta señora Me tiene... ¡Ah, mírala! Ya la veo, ya Está bien Buena zona Nos hemos... Hemos perdido bastante Bastante, bastante Munición Pero... Ahí está Me pensé que era una dinamita Otra vez Digo, joder Ha durado No, será así Y ahora sí Vale Tengo la llave pequeña ¿Puedo abrir esto, verdad? ¿Verdad? ¿Dónde estaba? Ah, estaba aquí O sea, va a haber llaves pequeñas Escondidas en sitios Y una llave pequeña Abre una cerradura pequeña Esa dinámica Una llave que solo se usa una vez No suele ser La mejor manera De mantener nada cerrado Por supuesto O acaso he perdido la... O sea, no he perdido la llave O sí Se acabó el descanso Supongo A ver, vamos a hacer Vamos a hacer esta historia Eh... O sea, yo tengo Vale, vamos a incrustar gemas Esta Y esta Vale, bonificación por dúo Vale Te voy a vender esto Vale, y tú... Vale, y vendiós una gema amarilla Si consigo comprar la gema amarilla Mejor me hace bonificación por 1, 2, 3 ¿Sabes? Mejoramos el cuchillo La potencia, no Pero la durabilidad Como entra, eh Es que... La durabilidad, tío Esto hay que pillar Hay que pillarse esta cuanto antes, tío ¿Qué me faltan? Mil... Mil... Mil cien Mil cien Mil cien es demasiado Para vender mierdas Nada, pues... Sí Cuando tenga más Te... Te doy más Otra... ¡Hostia! ¿Este camarada? ¿Dónde sale? ¡Qué bien! ¡Vamos a romper el pedazo! ¡Aquí va! Hasta viva Ya le iba a salir ahí La madre de todo De bala siempre vamos a ir ahí Es que prefiero A la hora de fabricar siempre voy a intentar Preferir fabricar esto Hace mucho que no pillo pólvora pero Lo de la pólvora creo que se les ha quedado a medio cocer Que lo han heredado pero tampoco ¿Sabes? Quiero decir el 3 era una mecánica Verdaderamente que estaba ahí Es decir que tenías que usarla Para hacer municiones de las que te interesaban Aquí es que esto tampoco Quiero decir Teniendo Teniendo tanta como tenemos O sea tanta munición Como tenemos y que los enemigos dan munición y todo esto Lo de la pólvora se queda un poco Uno de recursos grande No sé Se me queda colgando Como una herencia Que no O sea los tesoros parece que son los para engarzar Y los engarces Quiero decir Que si la máscara Si le pongo uno de cada color La cosa cambia ¿Sabes? O sea si es mejor O O así No me fío de nada Castigados mecánicos Sufrenciados de lo que era Estudios muñecos No hay perdón para las historias Wait Oh dios Estamos en esto otra vez ¿Por qué Capcom? ¿Por qué? ¿Por qué? Que te gusta Ahí está Vaya Creo que hay alguien que me ha oído Por lo que sea Nos deshacemos primero Del amigo de la mancha Oh oh Cagada Esto te lo rompe sí o sí Tío ¿De dónde sale usted? ¡Uh! No, no Ya habíamos visto que no ¡Ay, ay, ay! Claro, por supuesto Ante esto Poco puedes hacer Quiero decir Si mueren No son inmunes Además Hay que caer Para tirar por el suelo Eso es bueno Lastima no ser inmune yo Esto desaparece, ¿no? Sí, esta mierda No la Me han mandado Una roja de menos Es que tío ¿De dónde sale usted? ¿Eh? Hostia, no tengo curaciones Pues me duele Voy a tener que hacer una doble Tío ¿Qué es lo que sea? 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 que ojo me lleva el amigo no es que no llego no, no esmeralda bien bien, los puede partir por la mitad no hay nada más aquí, ¿no? hay un tesoro todavía es verdad, aquel esto no hace daño, pero pero han jugado mucho con el concepto de la movilidad es decir, si te agarra esto podríamos haber usado esto o sea, si te agarra esto estás muy vendido me tienes sentido que te hiciera daño en realidad pero no lo hace va a ser final de capítulo ya, entiendo más o menos creo que han respetado la dinámica de episodios o sea, que si es igual de largo que el primero se viene a jugar a agarrar larguísimo porque el primero es largo, tío se puede entrar joder full por detrás vale bueno tengo balas tengo balas pobre amigo verdaderamente se ha sorprendido este estaba también en el en el original cuando entra aquí ¿se activa la movida? vaya mansión la envidia de todos los vecinos foto de familia por fin carne nuestra carne sangre nuestra sangre gracias al señor león tiene que entender entonces castellano oh llave pequeña pues sí una llave un uso putos viejas ole teléfono y todo hay ahí míralo míralo la civilización ¿dónde está el tesoro? está abajo está fuera no está arriba arriba más arriba no voy a guardar iluminados 4-3 el maestro se mostró complecido es un puzzle cosecha ejemplar rechoncho y bebé ¿era este el tesoro? no vaya caramba con el camarada o más arriba s denos 6-3 o o o c o o o dá o o o Equisitos del pueblo, volumen 3, fecha 10 de octubre El tiempo es de lo más extraño últimamente El trigo se marchita y las vacas flaquean 8 de diciembre, empieza a haber signos de hambruna Es cierto, no tenemos los medios para trabajar los campos Pero las dos de los sales son indiscutibles 30 de enero, los 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas sacrificadas 11 de marzo, los patriarcas se reúnen para la rifa 6 más elegidos para los Sadler Abril, 8 más hoy Fecha 4 más hoy, 11 más hoy Dos forasteros se perdieron y acabaron en el pueblo Llevamos al altar para el ritual Hoy no recitamos la rifa Esto no es el cuadro que si lo retirabas había pasta detrás Ajá 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 Tu sangre ha aceptado el regalo Oh, que voz Fin del capítulo Fin del capítulo Vale, pues vamos a guardar Lo dejamos aquí Vamos a dejarla aquí Próximamente más Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós